¡Hey! ¿Por qué esta cámara sigue aquí? ¡Oh no! ¡Qué desastre! ¡Sólo significa una cosa! ¡Qué horror, sí! ¡Parece que ordenaron una secuela! Es una secuela La gente ya nos quiere ver Están todos listos, suena muy bien Es una secuela Al trabajar en Hollywood Y todos saben que segundas partes siempre son la peor secuela Otro espectáculo armamos Posición, luces ya y cámara, acción Pensé que era el final, pero mi amigo ya ves De nuevo vamos otra vez ¡Vamos otra vez! Podemos demostrarlo mientras hacemos nuestro show Porque aquí vamos otra vez ¡Oh, oh, 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 oh! Es una secuela Nadie usa disfraz La empresa bien lo sabe Y cobra nada que arriesgar Es una secuela La empresa gustará Han pensado en Tom Hanks Para una Toy Story más Pensé que era el final Pero mi amigo ya lo ves Porque aquí vamos otra vez ¡Vamos otra vez! Podemos demostrarlo bien Que hacemos nuestro show Porque aquí vamos otra vez ¡Vamos otra vez!